En el día de hoy, martes, hemos recibido la Sinopharm, segunda dosis para todos en el listado. Están profesionales de la salud y personal estratégico, que son los docentes. Todos aquellos que más o menos entre el 10 y el 9 de marzo habían recibido su primera dosis y bueno, ahora vinieron en el listado para recibir la segunda dosis de la vacuna china, que es la Sinopharm. Tanto para la primera dosis como esta segunda dosis, se recibe el mail, ya sea por un correo electrónico o al teléfono de cada persona y nosotros lo que hacemos de la parte hospitalaria y administrativa es acomodar los horarios para una mejor organización de trabajo. Hoy es una jornada donde la gente está contenta porque reciben su segunda dosis, entonces como una cuota más de esperanza y bueno, las vacunas están llegando, en el día de mañana llegaron para Spunix, 300 dosis. La gente ya recibió su citación, nosotros todavía no hemos recibido el listado, entonces lo que nosotros de acá vamos a hacer es acomodar y probablemente esa gente que tenga citación para mañana se acomoda entre jueves y viernes, eso lo estamos viendo para una mejor organización. Pero bueno, es así, reciben el turno y nosotros recibimos la vacuna y el listado a quién tenemos que vacunar.